estamos en locales sonora en el tianguis de la colosio este vídeo de esa petición de un suscriptor que que dice buenos días y buenas tardes ya ahora le son las ya va a ser la una faltan 19 muchas gracias por la oportunidad de aquí estamos con rafa 100% carne sonorense estos son de carnita maciza con cuerito muy bien amigos aquí estamos en locales sonora aquí en el tianguis de la colosio este vídeo esa petición de un suscriptor que está allá en las vegas nevadas quiere que quiere que le grabe aquí la tienda de su hermano su hermano gerardo entonces este pues de eso se va a tratar el vídeo de su tienda y luego también quiere que grabe ahí de las carnitas el el puestecito que está ahí enseguida pues es una tienda ya tiene muchos años aquí con esta tienda es una tienda de abarrotes y pues como ven está muy surtida la tienda y pues ahorita vamos a practicar un poquito con gerardo hermano de ramón él se encuentra en las vegas cerca de las vegas nevada aquí está como una especie de oficina aquí también hay agua agua para tomar aquí está un refrigerador de yogures leche paletas y pues aquí encuentra gran variedad de productos para el hogar hermano de ramón vamos a platicar un poquito con él para que lo conozcan aquí es él como está lo que dice muy bien buenos días buenas tardes buenas tardes ya son tarde ya órale son las ya va a ser la una faltan 19 no así es pues aquí estamos con gerardo fernández él es hermano de ramón él me pidió que grabara que hiciera un vídeo de aquí de esta tienda este pues que tiene que decir no generar lo que aquí estamos trabajando si ya tiene mucho tiempo aquí con la tienda ya voy para 17 años aquí 17 años tengo 17 así o no pero ya tienes mucho tiempo no sí y este y siempre ha habido el tianguis este que se pone aquí en la y aquí en esta calle todo el tiempo desde que estaba la polvadera que no estaba pavimentado ya ya existía el tianguis hoy desde entonces estás tú aquí yo estoy aquí desde 2005 2005 y qué es lo que más se te vende aquí en la tienda que es lo que más papita y sola oye o sea que tu hermano ya tiene mucho que no viene para acá para Nogales 30 años 30 años ay 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 son de ya de 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 como se llama de 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 Zacatecas de un pueblo que se llama Cuchipila a mí me trajeron de seis años pues a él me trajeron como de dos años a oce pues aquí sigo platicando con gerardo también vende chorizo vende carnes frías queso regional el queso dice que dicen panela verdad este te lo traen de de las de santana el señor con el que empezamos a trabajar ya falleció ajá supe sandoval y le dejó a su hijo el negocio ya que es el que ya no estaba surtiendo ah ok yo empecé el negocio en 1991 ah si ahí en el camino a Cananeo ya me vine para acá me traje la tienda para acá ya que tenemos ya 17 18 años oye cuando llegaste aquí tú compraste el terreno sí sí porque aquí fue invasión verdad aquí invadimos pues de hecho los terrenos no los hemos comprado porque no ha llegado a un acuerdo pero no lo sacan ya no vimos que lo sacan pero si se les va a arreglar la situación de los terrenos queremos ver si el gobierno echa la mano con algo porque pues nosotros somos los que hicimos toda la colonia fuimos los que no agarramos nada parejito ni con luz ni nada todo fue los mismos vecinos empezamos a solicitar a comisión la luz si pero cuando es invasión así pasa no tienen que acoplarse tienen que entre los mismos vecinos a ayudarse a apoyarse y este y no y aparte son bien caros ahorita esos terrenos van si es lo malo pues que no era zona comercial era un arroyo y ahora lo quieren hacer nosotros lo hicimos zona comercial y ahora nos quieren vender los terrenos carísimos pero si tú eras un terreno rebajado con luz agua drenaje y todo eso pues ese ese terreno ya está como se dice adaptado a todo y aquí no había nada no había ni agua potable ni drenaje ni luz pero un arroyo porque ya tienen todos los servicios prácticamente no aquí desde toda la colonia no toda la colonia ya están sí ya están este y más bien lo que quieren allá en el edificio del estado el gobierno es que el que está viviendo sea el dueño no que esté y que porque ya ves que ha habido que salen otros dueños y que no sé qué sí que ha habido por ese problema verdad es lo que quieren saber quién es el bueno y qué acuerdo va a llegar y cómo van a quedar y todo y para para ver quién va a pagar quién va a pagar el terreno pues así está la cosa pues aquí Rafa enseguida está un amigo mío con unas carnitas muy buenas y mi hermano todo el tiempo ha dicho que cuando venga para acá quiere venir a comer las carnitas y se llaman las carnitas de Quiroga Michoacán ya me han pedido que grabara fíjate alguien no sé quién fue que me pidió pero me dijo que grabara que si podía grabar ahí y fíjate se dieron las cosas ahora bueno es inclusive yo no conozco tantas colonias que vivo aquí en Nogales pero ahí en sus videos si me has comentado ya que hay algunas partes que no que no conozco pero ahí en tus videos las miro y pues sabes que me han comentado también de los que vivían aquí en Nogales se fueron a Estados Unidos y tienen hijos allá en Estados Unidos y dicen oye dice a través de tus videos mis hijos están conociendo Nogales y se conocen tal parte y tal pues de hecho fíjate me pidieron que grabara de los terrenos y conocí para allá para el lado del 21 para Bellatoso para allá para allá mira que bonito está nunca ha sido para allá no, yo no me ha estado llegando hasta las carreras al Bellatoso? si al Bellatoso para allá nunca ha sido para el lado de donde están las comidas para que lado? a eso me he dicho que no voy para allá de hecho ya está abandonada la escondida y yo pensé que la escondida funcionaba todavía y de hecho alguien me pidió que grabara de allá la escondida ya está todo abandonado está todo abandonado no, yo la escondida de hecho dejé de visitarla porque yo tengo 25 años que no tomo 25 años? si y antes pues era una de mis lugares favoritos tu sabes lo de mundo es que era pistear a tomar todo si se ponían en suajada o como ya se aleja uno de la vida alcohólica pues ya no le llamó tanto la atención en los años 70 80 la escondida era un apujé un lugar que toda la gente se iba para allá los domingos como tiene alberca y todo eso si 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 cuando tiene la alberca y luego la renta de caballos y todo si es que ahorita ya ya ahorita hay muchos centros recreativos está la está la San Luis está donde tres para la escondida como se llama? ah si es en los lugares Splash y luego más adelante están nosotros de Cap de Cap esa no se llama esa no hemos ido todavía nosotros un poquito y luego se echan una botanita y ahí te mando un saludo Remond muchas gracias por la oportunidad de aquí estamos Carmen mira con Rafa te digo un saludo de mi parte un saludo mío Carmen aquí está un ladito se llama Carnitas de Quiroga de Quiroga Michoacán que tal Fernando? aquí está mi amigo mira el tremendo de Cava ah mucho gusto mucho gusto saludos Fernández 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 ah mucho gusto muchas caritas de Quiroga oh si todos están los trabajadores ya para esta hora ya prácticamente ya casi no ya venden todo ya casi termina todo si? si en la mañana cuando están por favor hola hola mira que lindo ya está preparan todo ¿que onda chicos? pero cero y usted es Don Gerardo tenemos de todo tengo panza, tripa tengo hígado ah todavía tienen? si tengo alpinazo tengo tengo patas y costillas fíjese que a mí me tocó estar allá en Tijuana y hay mucho de México y son muy buenos para hacer comidas tienen fama si? hola 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 y prácticamente a que horas empiezan aquí? pues a las dos de la mañana a las dos de la mañana la gente ya este ya pasa por su desayuno los que trabajan maquilas si están temprano al trabajo pasan ahí ah osea que antes de que amanezca usted ya está aquí ya nosotros antes de que amanezca ya estamos aquí para hacer ustedes ah si? órale y están todos los días o nada más es viernes? no nada más fines de semana, sábado y domingo nada más tenemos ahorita un nuevo horario del lunes por decir que desde lunes a viernes si de las de las nueve a de las nueve a las ah de las nueve a la mañana ya más si de las nueve a cuatro de la tarde osea que los fines de semana es cuando más se le vende lo que es el viernes sábado y el domingo también? o ya el domingo ya? si también también, sábado y 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 sábado no pues Gerardo nos invitó vamos a probarla a ver que a ver si es cierto que adelante adelante a ver que está buena mira aquí están los taquitos ya nos llegaron los taquitos son de, de que dice que son Gerardo? esos son de carnita maciza con cuerito carnita maciza con cuerito hoy se miran grandes si ¿sábado y domingo? no sábado y domingo sábado y domingo sábado y domingo y entre semana están abriendo de nueve de la mañana de nueve de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes de nueve de la mañana si nos gustan venir esta taquería que está a un lado de la tienda de Gerardo que se llama Abarote de la Fuente Abarote de la Fuente si nos gustan venir aquí a degustar estos ricos taquitos suculentos taquitos es cierto si pasa la prueba pero la tortilla que está como doradita si la doradita calientita exactamente que está doradita como en aceite verdad? mhm oh está muy buena eh esta es una de las salsitas esta es salsita verde no? salsita verde salsita verde de tomatillo de tomatillo de tomatillo con chile pico de pájaro orale y esta cebolla con chile de árbol trae cebolla con chile de árbol esta es la que nunca había mirado esta cebolla morada piña y habanero piña y habanero y pedacitos de rábano y pedacitos de rábano es la primera vez que viene una salsa así fíjate es muy rica este pues aquí este puesto esta taquería es atendida por don chava y su esposa chivis su esposa es la que está ahí de espalda de suéter amarillo y pues están está abierto lo que es sábado y domingo de 6 de 6 de la mañana en adelante lo que es sábados y domingos y de lunes a de lunes a viernes está abierto a las 9 de la mañana pues aquí ya voy a entrar aquí con Gerardo ya para para despedirnos pues aquí ya estamos con Gerardo ya este ya desgustamos de unas carretas que paso las carretas y pues aquí así se la lleva él atendiendo la tienda siempre las veces que he venido con él a estar platicando este viene mucho tiene mucha clientela y pues así se la lleva Gerardo todo el día atendiendo a sus clientes estaba comentando que tiene ya más de 17 años trabajando aquí en su tienda como te dijera el Oxxo, Soriana y Ley no te pueden cobrar un recibo vencido ni dos días antes de vencerse y aquí conmigo si tu recibo está vencido yo te lo cobro si tu cable lo tienes cortado también te lo cobro y en cuestión de 15-10 minutos te reactiva tu sistema mi papá se molestó y quiso subir la subida y no pudo subir la eletrona le dicen la choco choco porque hacía choco choco si 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 cuando platicamos así me platican puras charras así me parece que me ponen una película me está platicando y me estoy imaginando todo lo que pasa pues hay cuenta que tiene como un don de platicar las cosas que parece que lo estás viendo si cuando él estaba cuando estábamos chamacos él es el mediano de los tres más chicos hombres ah ok y de lo que me acuerdo que llegaba llorando con mi mamá y le decía a mi mamá que tienes Ramón me pegó Fernando es el más chico mi mamá le decía pues pégale Ramón es que me da lástima decía porque era más chico ajá en otra ocasión llegaba llorando y le decía a mi mamá que tienes me pegó Gerardo pues pégale Ramón es que está muy grande y a ninguno nos decían nos decían al otro porque estaba muy chico y yo porque estaba más grande la oportunidad que nos gracias a ti la verdad este nos atendiste de fue de maravilla conmigo tu hermano que nos ibas a atender no pues amigos y este y también para los que son de aquí de Nogales si ustedes tienen algún familiar tienen alguna tienda un negocio y quieren que vayamos también a interactuar con ustedes háganmelo saber también en los comentarios y la verdad yo no había hecho este contenido porque si me daba un poquito de pena si me daba un poquito de de temor pero la verdad Gerardo se portó con nosotros muy bien nos atendió muy bien que bueno y este y tu hermano me dijo no él te va a atender de maravilla mi carnal es así 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 tenemos confianza son clientes de aquí del barrio no es y y es muy bonito hay gente también que llega de de pasada ajá llegan por el venden un queso muy bueno tengo clientes que no son ni de aquí del barrio vienen de otras colonias exclusivamente a comprar el queso ah si es un queso regional es queso de rancho si queso regional le dicen ah regional es el que ese es el queso para que mas o menos se den una idea ese queso a lo que yo sé tengo entendido es un queso que es de la leche de la vaca directamente si que no es una leche procesada no lo preparan en los ranchos en los ranchos la gente que sabe es la cuajada todo eso y ese queso es el que tiene el saborcito no es el saborcito de pero se llama regional porque lo traen de varios puntos de la región ah ok porque para darle abasto a una ciudad como en Nogales pues si 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 tienen que recorrer pues llegan a iguris a diferentes pueblitos si traen el queso lo van colectando ajá como bien amigos aquí les dejamos este video muchas gracias y un saludo pues a Ramón Fernández él fue el que eh por medio a través de él contacté a a Gerardo y este pues aquí le dejamos este video no sé siquiera no pues desde el estado de Nevada mi hermano miró los videos de aquí de mi amigo Rafa ajá y fue como se dio cuenta de como en Nogales lo localizó a él y pues hace un excelente trabajo él con sus videos y mucha gente lo va a ver y ojalá y siga con sus logros adelante Rafa muchas gracias que Dios lo bendiga y suerte muchas gracias por atendernos y la verdad si nos atendimos bien Gerardo y cuando